Se terminó la espera, empezá a sentir la música correr por tus venas de nuevo, porque llega Verazategui Rock 2012, una nueva edición del mega festival de música, con la presentación de más de 200 bandas en vivo, 100.000 personas ya vivieron toda la adrenalina del rock, ahora te toca a vos. Del 9 al 16 de diciembre en el Centro de Actividades Roberto de Vichenso, 148 y 18A, Verazategui Rock 2012, Invita, Municipalidad de Verazategui.